Vamos a empezar hablando sobre temas ambientales, tenemos un año completo de temas relacionados con el medio ambiente, con la defensa del planeta, con el cuidado del planeta, que atraviesan no solamente la defensa de ciertos ecosistemas, sino además las luchas y los informes que hablan sobre la lucha por la defensa de estos territorios. Para hacer este resumen de lo que fue el 2020 en temas ambientales, se encuentra con nosotros el ambientalista y profesor universitario Gustavo Wilches. Gustavo, bienvenido a Puntos Capitales. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Un gusto poder conversar contigo. Igualmente, claro que sí. Gustavo, ¿cuál es su balance de este 2020 en temas ambientales? Mira, este 2020 se concretó algo que se venía anunciando desde muchísimo tiempo atrás, que se veía venir. Lo que pasa es que no estábamos seguros de qué podía pasar. Ya personas como Bill Gates, por ejemplo, habían hablado sobre la posibilidad de que se manifestara esta inconformidad del planeta a través de un virus. Pero ya sabíamos muchos, muchísima gente, que de todas maneras esto que hoy se reconoce como una crisis climática es el resultado de la manera como el planeta Tierra ha activado su sistema inmunológico para manifestar su inconformidad por la forma como los seres humanos, especialmente desde que surgió la llamada revolución industrial hacia acá, hemos venido relacionándonos con el planeta. Es decir, cuando se habla de que hay que salvar el planeta, pienso que realmente lo que hay que salvar es la posibilidad de que la especie humana siga siendo parte de este planeta porque el planeta se está salvando solo a través de la crisis climática, la cual yo hace tiempos también la defino como el movimiento de los indignados de los ecosistemas. Y por eso, más que luchar contra el movimiento de los indignados, hay que luchar contra las causas que han generado esa indignación. ¿Y cómo estamos, al menos en Colombia, en camino a pelear contra esas causas o a combatir esas causas? ¿Será que ha sido suficiente lo que hemos hecho? Tenemos un gobierno que cuando está en escenarios internacionales habla y hace promesas con respecto al medio ambiente, pero que de puertas para adentro está buscando promover proyectos mineros, extractivistas, que está buscando fracking, que está tratando de redelimitar los páramos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Si estamos avanzando en alguna medida o vamos a pata pelada? Mira, pues últimamente he vuelto a oír el famoso discurso de que Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático y siempre me he preguntado, desde hace mucho tiempo me he preguntado si eso es un diagnóstico o si es una meta de gobierno, porque efectivamente estoy convencido de que Colombia tiene una cantidad enorme de ventajas comparativas, comenzando por su enorme biodiversidad que se expresa tanto en términos ecosistémicos como en términos étnicos, en términos culturales. Un país con una biodiversidad étnica y cultural como la que tiene Colombia es un país que tiene unos mecanismos de adaptación potenciales y en algunos casos activos muy importantes porque las culturas que han logrado sobrevivir a pesar de tantísimas amenazas que las han puesto al borde de la extinción tienen en sus mochilas una cantidad de herramientas de supervivencia que hay que saber aprovechar. Y repito, la enorme biodiversidad que tenemos, la riqueza hídrica, el hecho, por ejemplo, de que los ríos más importantes de Colombia, dejando de lado no porque no sean importantes, sino porque son ríos fronterizos, el Amazonas y el Orinoco, los demás, todos nacen en territorio colombiano y desembocan en territorio colombiano, lo cual es una ventaja. Imagínate nosotros con todos los problemas que tenemos para manejar el río Cauca o el río Magdalena, por ejemplo, que tuviéramos que concertar ese manejo con países vecinos, como les toca a los países de la cuenca del Nilo o de la cuenca del Lempa en Centroamérica y a otros muchos. Sin embargo, parece que hay como un objetivo de dedicarse precisamente a ir destruyendo esas ventajas comparativas, de ir cada vez más haciendo megaproyectos que ponen en grave peligro eso que hoy se llama resiliencia y que es simplemente la capacidad que tiene un territorio de aguantar los impactos de cambios extremos. Y entonces es totalmente absurdo y tú lo decías ahora. Por una parte hay una serie, digamos, de declaraciones internacionales, pero por otra parte a nivel nacional se toman medidas que son absolutamente contradictorias.